Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y qué, yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te he perdonado 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 Gracias por ver el video.